Bueno, quería avisarles que nuestro canal ahora tiene Instagram Entonces acá voy a tratar de estar entregando alguna información de los vídeos que se vienen Ahí pueden ver uno de los que se venía Y por ello espero que lo puedan seguir y que se puedan unir Bueno, en el capítulo 7, viene el capítulo de Cambio de Marea Esto es diciembre de 1971 Y en este capítulo, él va explicando que ya cambia la mayoría por el hecho de que Empiezan a surgir las primeras huelgas Dice que fueron las mujeres las que hicieron la primera protesta contra Allende en diciembre de 1971 Mujeres fina sangre, de barrio alto, pero que fueron apaleadas Las motivaba la nutrición de sus hijos y la educación que estaban recibiendo los colegios Que consideran una educación concientizadora, una educación ideológica No solamente en los colegios, sino también en las universidades Las mujeres, en este caso, son importantes Sobre todo las de clase alta, según Pablo Juneus Porque son las que traen las modas extranjeras Como decía que las modas extranjeras, el producto extranjero era muy importante Las mujeres de clase alta son las que traen las modas extranjeras Las mujeres de clase alta trajo la minifalda, por ejemplo La minifalda en los años 70 era muy popular Pero eso fueron traído por las mujeres de clase alta Las hamburguesas con papas fritas Es una moda que trajeron las mujeres de clase alta Por ello, las mujeres de clase alta Las mujeres de clase alta, no los hombres Las mujeres de clase alta son como una especie de nación aparte Porque tienen moda aparte, una cultura aparte Son una nación aparte con un liderazgo de opinión muy potente Las mujeres de la... Por ejemplo... Son muy aparte en una opinión Las mujeres, por ejemplo, cuando entran a la universidad Lo hacen las mujeres de clase alta El anticonceptivo lo empiezan a ocupar las mujeres de clase alta Y luego se expande para las clases baja y media El liberalismo amatorio es de clase alta Si usan jeans, en ese momento la mayoría de las chiquillas fue porque primero lo iniciaron las clases altas Las mujeres de clase alta Hoy en día, no en mi tiempo, actualmente, mientras hago este video También aparece una moda de clase alta Los jeans sueltos Antes, las mujeres que estaban con jeans apretados Pero en la clase alta, las chiquillas de clase alta Empezaron a usar los jeans sueltos Y hoy en día, aquí, las clases bajas Ocupan jeans sueltos Excepto las clases muy muy bajas o de muy poca educación Las flightes, las reggaetoneras Todas ellas ocupan jeans muy apretados Que marquen mucho su figura Pero el resto, la clase media, la clase baja En parte Que tienen un poco de educación Ocupan jeans amplios hoy en día Entonces, ¿cuándo comienzan estas huelgas? Se desataron principalmente Luego de la visita de Fidel Castro Fidel Castro estuvo en Chile El gobierno controlaba la televisión CLAM y la mayoría de las radios Y el sindicato de trabajadores Con ese control Entonces, el gobierno tenía Mucha influencia ideológica en las personas Y fueron las clases altas Las que empezaron a oponerse Entonces, a partir de eso En este libro Yo voy obteniendo esta imagen Que está dándome Pablo Júneos De cómo está sucediendo esto Y se va notando Que la manera en la que está aplicando Pablo Júneos Es una manera en que me da la impresión De un control del gobierno Sobre todas las cosas Sobre la media de comunicación Sobre la alimentación Sobre las importaciones Sobre el mercado Sobre la educación Sobre la forma del trato Entre patrón e inquilino Entre obrero y jefe Entre gerente Es omnipresente El gobierno Y cuando empiezan a aplicar Estas cosas de fuerza Las tomas A validar las tomas A validar en parte el lumpen Que está haciendo robo de banco Que está quitándole casa A los ricos, etc Las tomas A los terrenos A los ricos Entonces uno se va Dando cuenta De que De esta perspectiva De Pablo Júneos De cómo este gobierno Se transforma En una especie En gobierno opresor Con el caso De Edmundo Pérez Sucovich Queda muy Debilitada La idea De que un gobierno Que no quiera Manipular a las masas Este es un gobierno Que está manipulando Las masas Al menos así se da La idea De este gobierno Desde el punto de vista De Pablo Júneos De un gobierno Que sí está manipulando Voluntariamente Y maliciosamente La economía Maliciosamente En el sentido De que a la fuerza No es que esté siguiendo La corriente histórica Tal vez Es que está Forzando La corriente histórica No es que esté Siendo respetuoso De la institución Y de las leyes Sino que está Haciendo también Por fuera de las leyes Por 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 medios de crímenes De actos De vandálicos Entonces Aquí Se abre la posibilidad A pensar Y por Y de Interpretar La El pensamiento De Pablo Júneos Identificar Este tipo de gobierno De Allende Porque para mí En mi caso personal Yo estoy viendo A través de este libro Que hay La gente Que sobrevivió A la dictadura No quiere decir Que la dictadura No haya sido cruel Ni bestial Ni salvaje Ni desproporcionada Pero lo que estoy diciendo Es que Hay un proceso De victimización De las personas Que vivieron En la época Y que fueron Protagonistas De los gobiernos De Allende Hay un proceso De victimización Que deja fuera Obviamente Los aspectos Más polarizados De sus conductas Durante el gobierno De Allende Sus conductas Juveniles De esas personas Que ahora tienen 60 años Y que Ahora son víctimas O se victimizan Pero que el año Cuando tenían 20 25 años Eran parte De esto Eran parte Del MIR De las tomas Ilegales De las tomas A la fuerza De lo De las formas De De presión De las formas De ataque Etcétera Eso queda A mitad De este libro Ya me empieza A dar como Una idea De que Claro Hay que tener Más cuidado Con que Las fuentes Sean constantemente Las mismas Que permiten Una sola perspectiva En este caso Pablo Julio Me dio Otra perspectiva Que me ha hecho Un golpe muy fuerte Porque las víctimas No estoy hablando De las víctimas De la dictadura Sino que Las víctimas Del modelo Que está Integrado En el gobierno De Salvador Allende Y que fue acabado Luego de la dictadura Esas personas Eran parte De un gobierno Que tenía Ciertas características Opresivas O gangsteriles Gangsteriles Voy a dar un ejemplo De esto Página 219 Dice lo siguiente Y como esto Como si esto fuera poco El presidente Ha entrenado Su propia guarda armada Personal GAP Unos tipos siniestros Que lo acompañan A donde vaya Formando a su alrededor Escoltas de autos Que corren A toda velocidad Pasándose Luzas rojas Atropellando A quien se les ponga Por delante Y apuntando Con metralleta A los automovilistas El palacio De la moneda Se mantiene Ahora cerrado Convertido En fortaleza Igual que su nueva Residencia En el barrio Burgués Que está rodeada De altos muros Y protegida Por extraños Elementos De seguridad Le ha dado Hacia la presidencia El aire De dictadura Tropical Tan repulsivo El espíritu Democrático Del chileno En la misma Línea De ir militarizando La política La unidad popular Ha estrenado Brigadas de matones No uniformados Que salen a pegarles Con linchacos A quienes se atrevan A expresar Su descontento Al gobierno Los marxistas Han alcanzado Así el dominio Indiscutido De la calle Todo para dar Mayor gloria Al estado Ante la desesperanza Pasividad Desesperante Pasividad Masculina Salieron las hembras A hacerle pelea Al gobierno Van por los lados Dos grupos De movimientos Fascistas Patria y Libertad Para protegerlas Por las veredas De calle Santa Lucía Se han apostado Los hombres Que las avivan Y proeuropean Según sea el caso Es el absurdo chileno Ellas dando la cara En la calle Ellos Agazapados En la vereda Mirando Debe ser cierto Entonces Que es más brava La leona Que el león Con respecto a esto Dice que La actitud De ciertas personas Fue cambiando Cuando salió Allende Indica que Tras ese triunfo Muchos derechistas Se declaraban Izquierdistas Incluso el mercurio Casi alababa Allende La SOFOFA La sociedad de fomento Fabril Se decía Ahora Una organización Técnica Disponible Para auxiliar Al gobierno Incluso la iglesia Católica Se puso Del lado Del régimen Eso considerando La gran cantidad De tierras Que poseían Va a relatar Cómo sucede Esta primera Marcha de mujeres Contra Allende Él está En las filas Porque él Acompaña a su mamá Que también Es bien brava Entonces Él dice Que Que concluye Él concluye Desde su perspectiva De 1987 Dice Somos un pueblo Sojuzgado por el amo Y manejado por sus pateros Pateros Personas que Comúnmente Está al lado del jefe Diciéndole cosas bonitas Haciéndole favores Para tener su Beneplácito Al verse Acorraladas Las mujeres Primero retrocedieron Pero sin espacio Hicieron lo impensado Se lanzaron A atacar A los guardianes Colaboracionistas Y carabineros Allende Declaró zona de emergencia Y usó Todas las estrategias Habituales Y llamó A acuartelamiento Designó A Pinochet Para resguardar El orden Y desacreditó La protesta A través De los medios De comunicación Sin embargo Esta protesta Le quitó La iniciativa Del gobierno Y lo dejó Temeroso Es decir El gobierno Ahora Desde entonces Empezaría a responder Ante las protestas Siempre serían Las medidas que tomara Serían medidas De respuesta A lo que sucedía Ya no sería Una iniciativa Del gobierno Y después ver Qué consecuencias trae Sino que ahora La protesta Y la consecuencia Es la reacción Del gobierno Por ejemplo Dice acá Página 234 Dice Todavía podría haber Renunciado A la intolerancia Que ha caracterizado Al gobierno Popular Y haber dicho Señores Se acabaron Las tomas Las expropiaciones Y la implantación Del modelo A la fuerza Vamos a moderar El paso Para instaurar De a poco Un socialismo Democrático Y siempre Y cuando La gente Lo pida Eso habría Si hubiera dicho Eso Allende Eso habría Implicado Claro está Deshacerse De sus bandas Guerrilleras Y Cosa poco Usual En las altas esferas Escuchar a la gente Habría implicado También algo Más difícil Para el testarudo Reconocer Que a lo mejor La autoridad A pesar de tener El poder No tiene La razón Pero en un momento En un mundo De ideologías Infalibles Y de pavos Inflados En lugar de Atender El reclamo Efectuado Por las fuerzas Ahora es usual Lanzarle A quien Se oponga Al gobierno De ahora En adelante La sobrevivencia De Allende Se basa En la inercia Institucional Que sus propios Partidos Se encargarán De minar Y en la maquinaria Militar del estado Con lo cual Inaugura En su espíritu La idea De gobernar Con bota Y bayoneta Capítulo 8 A sacarlos Llaman Agosto De 1972 Aquí va a hablar Sobre la ocupación De un terreno En la que Estaba ubicado Al frente De Las casas De la casa En la que Él vivía Y como fueron Tomados Estos terrenos Entonces Cuenta la historia Personal De las tomas En las condes Cuando llegaban A ocupar terrenos Y como la clase alta De sus vecinos Se preparaban Su idea De que El adolescente Gusta De las armas Porque eso Es lo que Está diciendo En ese momento Los papás Se preparaban Con sus armas Y se sentían Muy hombres Él dice Que eso es típico De los hombres Sentirse muy hombre Cuando tiene algo Alargado Y que dispara fuego Por la punta Porque Se refiere al pene Eso Está muy bien En los adolescentes Pero cambia después Cuando uno ya tiene familia Cuando esa arma Ya no dispara Como antes Y por eso Mucho Fleite Actual Busca ese tipo De reafirmación Considerando Que algunos son Según el autor Impotentes ¿Qué pasaba? Que estos caballeros Llamaban a los carabineros Para proteger Sus fondos Pero los carabineros Cooperaban con los que Tomaban el fondo No contaban Con la ayuda De carabineros Para defender Sus territorios Al contrario Estos Protegerían O apoyarían A los ocupantes Por ello Debían establecer Guardias De perímetro Muchos voluntarios También se ofrecían En las noches Estar Como guardias Perimetrales Pero no con el sentido De defender los fondos Sino de irse con el amante A pasar una noche De pasión Eso lo está Relatando él Como su propio testimonio Testimonio de que Él mismo también fue De guardia Alrededor de los fondos Y veía como Sus compañeros Que estaban con él Algunos se iban En cierto momento De la noche Y después volvían Porque habían estado Con el amante Bueno ¿Qué era una ¿Qué era una toma En esa entonces? Las tomas eran Acciones violentas Porque eran Ocupaciones de propiedad Privada No para todos Sino para los que Apoyaban a los Miristas A los del Mir No les importaba Si ese predio Por cosas De administración Iba a ser Después Enviado A una A una institución Que administraba Recursos De Terrenos Y se los distribuía De la gente Que había estado Dos años Postulando Para obtener Un terreno No Los que se tomaban El terreno No les importaba Si ese predio Estaba En ese registro De administración Y repartición No les importaba Iban y se tomaban El lugar Y los miristas Se encargaban De protegerlo Entonces Los que tomaban Esos lugares No les importaba A otro Gente pobre Que estaba Haciendo el trámite Institucional Desde hace años Ahora Capítulo 9 La marcha Un arte civil Cada bando Intenta Superar Aquí habla O nuevo Pero justificado Gobernar Ya no es Administrar Sino que es Dominar A la gente Al dividirse La política Cuando ya Esto está avanzando Se divide La política En ese entonces En los años 50 En los años 60 Se divide la política En tres bandos La derecha El centro Y la izquierda Y normalmente El grupo tercero Es el que modera A los dos Que es el centro Pero con la polarización La clase media Desaparece Al dividirse Entre ambos bandos Y deja al país Expuesto a la violencia De los extremos Esto ocurre Ya en 1972 Y en las marchas Se nota mucho esto Hay una cultura De la marcha Cuyo punto Conquistar Es la masividad De la gente Es decir Que mientras más Vaya la marcha Mejor Y para ello Hay que depender Mucho del tiempo Por eso Había una gran Lucha administrativa Por obtener Los mejores fechas Y los mejores horarios Una marcha A las 7 de la tarde No tiene tanta convocatoria Como una a las 4 de la tarde O una a las 8 de la tarde O una a las 10 de la mañana O una a las 12 de la mañana Por lo tanto La lucha Por el horario En el que se hace la marcha Era muy fuerte También las fechas Del 11 de septiembre O el 4 de septiembre O el 18 de septiembre O el 1 de mayo Entonces también Había ese tipo de cosas Las marchas No solamente servían Para eso Para generar masividad Sino también Muchos hombres Les gustaba ir a las marchas De las mujeres De alta alcurnia De clase alta Porque había muchas mujeres Mujeres bonitas Había mucha belleza Y la mayoría de las bellezas Pertenecían a la clase alta Por lo tanto Eran muy bien asistidas Mientras más bonitas Más de derecha Ahora Hay una marcha Que es súper importante También Que es la de las papeleras Porque la papelera Es un punto estratégico Económico Del gobierno Controlar la papelera Que es la fábrica Que fabrica los papeles Es muy importante Porque los papeles Son los que conforman Los que sirven Para hacer el diario El periódico Y el periódico Un medio de propaganda Muy fuerte Entonces Controlar la papelera Es muy importante Y las huelgas Dentro de la papelera Eran Una cosa muy seria Que tenía que ser aplacada Lo antes posible La papelera es vital Pues Como se hace en los diarios Se volvió una lucha Por defender su independencia Porque el gobierno Quería meter Gente En la papelera Para tratar de administrarla Y así Tratar de no venderle El papel al Mercurio Que era el Opositor al gobierno Otro punto importante Que aborda Juneus Es el hecho de que Mientras Iba en las marchas Bueno Él iba escuchando Los cánticos Que se hacían Él escuchaba Los cánticos Que se hacían Y eso lo va Escribiendo Va Plasmando Acá en escrito Los cuáles Eran los comandos Que cantaban Entonces Él decía Que otro punto Que ocurría Muy seguido Ahora en este año 1972 Era el hecho De que la gente Ya estaba Con cierto grado De más inmersión Política Opinaba Y mientras más Filas Se hacían Para la comida Más se repartían Informaciones O se compartían Opiniones Del gobierno Que generalmente Eran desfavorables Entonces Las filas Las colas Las marchas Todo eso Generaba una situación Política Que Que daba Conversación Que generaba Conversación En torno a la política Una de las Cantos Interesantes Es Por ejemplo Los que se decían Momio Escucha El pueblo Está de lucha Hoy se respondía Después por otro lado Allende Escucha Ándate A la chucha Otra Importante Otra divertida Era Momia Pituca Cocíname La duca Ahora Pablo Junio Se indica Que Cuál es el motivo De marcha Principal De la opositora Allende No necesariamente De la gente derecha Era una marcha Por vivir la vida propia Por La libertad Por esa libertad De vivir la vida propia No la que se indica En la radio No la que se pide Esa solicita Esa es La marcha La razón de la marcha Después de eso Nos vamos al Después de eso Nos vamos al capítulo 10 Aquí No somos Nada Mayo de 1973 Entonces En esta época Pablo Junio Ya tenía una depresión Y esta depresión Lo hacía sentir Muy mal Él dice Acá En la página 288 Dice lo siguiente Traicionado En mi matrimonio Fracasado Como autor Sin alma Para querer Desacompasado Con lo que pasa Y viviendo ahora De allegado Donde un cuñado Encuentro Que no tengo Futuro Alguno ¿Vale la pena Seguir viviendo? 2.099 Personas Se han suciado En los últimos 3 años Contra 1655 Que han sido Asesinadas En su mayoría Los que se suicidan Son hombres Siendo la edad De 30 años Cuando se está Más propenso A escapar Así De todos Los problemas Pertenezco A la generación Programada Para el viejo Orden Pero lanzada Al nuevo mundo Soy de los que No tienen Una vida Por delante Ni un pasado Que recordar De los que Deben actuar En la transición Sin creer En los de ayer Ni comprender A los de mañana Los cambios En los valores Morales Principios Democráticos Y pautas Culturales Han sido Tan profundos Que los mayores Sencillamente Los rechazaron De plano Sin que les Alteraran Sus esquemas Por otro lado Los más jóvenes Entran ya A un mundo En mutación Pero entre medio Quedó una generación Que no se identifica Con la nueva ola Ni comparte El conformismo De los viejos Fue educado Para una sociedad Abierta Respetuosa Del conocimiento Y con aspiración A ser Una potencia industrial Proyecto nacional Que el gobierno Se ha empeñado En destruir En lugar de realizar Un sueño común Han impuesto La ley Del matonaje Este proceso Que estamos viviendo No es Como dicen Los ideólogos Una lucha de clases Es otro levantamiento Indígena Contra la civilización Occidental A lo mejor Tiene razón Chile debe Volver a sus indios Y vivir plenamente Su barbarie contenida Entonces Esa es Más o menos La sensación Que el tiene En ese momento Dice que Ha cambiado Tanto la situación Que el ya no siente El futuro Que va a venir Al final La decisión Que el tomó Se fue a España Y vio En España Un ambiente Diferente Un ambiente Sin política Sin tanta carga Política Como estaba Acá en Chile Estaba todo ligero No habían panfletos En las calles No habían pinturas En las murallas No habían Marchas Etcétera Todo muy tranquilo El relata Que en la colonia De la colonia chilena Que estaba en Madrid En la que se fue Se encuentra Con tres tipos De chilenos Hay tres tipos De chilenos Los integrados Que llegan Hicieron su vida Antes de Allende Están los asustados Que llegaron Luego de la victoria De Allende Y los empujados Que fueron Los empujados Por la presión Política Los que Los que tomaron La decisión De irse O que fueron Persuadidos De alejarse De alejarse Del país De forma Que Por motivos Ideológicos Se tuvieron que Abandonar El país Entonces Él va a relatar La vida De lo que Viven allá Cómo viven La situación Cómo se han adaptado Cuáles son los trabajos Que encuentran Y cómo tienen que Adaptarse Las noticias Que llegan Desde Chile Y la información Que llegan A través de las cartas De los que hay gente Que todavía está Acá en Chile Y que le va relatando Más o menos Cómo es la vida En esa Relato Hay una carta Que le escribe A una persona Que él no quiere Revelar quién es Que está en la página 303 Es una carta Muy interesante No la voy a leer Porque son cuatro páginas Pero es muy interesante Y él dice Pablo Joneas Que plasma Concretamente Y de forma Muy certera La situación De la que se vivía En Chile De la que se vivía